5, 4, 3, 2, 1, va Izquierda 4, 60, derecha 3, larga, para izquierda 2, se abre, derecha 4, para izquierda 1, derecha 3, larga, para horquilla abierta derecha, para izquierda 3, para derecha 6, para izquierda 2, medio larga, para izquierda 160, derecha 5, 180, se cierra 1, 60, izquierda muy larga, derecha 2, sigue 100, para derecha 4, sobre loma, para izquierda 1, se cierra, para derecha 1, medio larga, para horquilla abierta izquierda, 60, derecha 2, se abre y se cierra, para horquilla abierta izquierda, derecha 2, larga, para izquierda 2, larga, para derecha 5, para izquierda 2, medio larga, 40, derecha 3, larga, se abre y sigue 150, sobre loma, 60, izquierda 2, izquierda 2, larga, 60, izquierda 2, larga, 60, izquierda 5, sobre loma, 40, ojo, izquierda 5, se cierra, horquilla izquierda, loma, 60, 60, Gracias.